Y bienvenides a un nuevo capítulo de Persona 5, Royal, somos... Soy tu papá, yo soy tu madre, y yo tu hermana. Ay, mira la familia. Sí, no, eso era yo. Esperaba que no dejaras a Premier con nada. ¿Qué podría ser, güey? Yo soy papá, mamá, hermana, hija. Soy tu mamá y no hay nadie más. Y tu hermana y hermano murió, güey. Soy tu mamá y estoy divorciada. Y aborté mi útero. ¿Abortaste tu útero? Creo que no sabes lo que significa abortar, madre. Por eso no abortó. No sé si puedo decir esa palabra en los primeros cinco minutos. Pero ya lo dijiste, así que... Ni importa. Yo he sido tratado de encontrar así como loopholes a la hora de hacer los cortos. Ah, por cierto, uno de tus últimos cortos recibió un flagueo, amiguito. Sí. Y este de hoy también. Creo que fue la... Cuando estábamos hablando de... La disculpa. Una palabra en específico. Creo que lo de disculpa. O la polémica. La palabra polémica en el título creo que fue lo que causó. ¿En serio? Es polémica. Sí, 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 sí. Seguramente. Y solo lo puse para tratar ese clickbait. Sí, pero es que como que... Es que eso entra en noticias... Relevantes y actuales. Ajá. Y por lo tanto polémica. O sea, la palabra polémica es... Inciendiarias. Ajá, exacto. Rayos, tengo que cambiarla. No, ya le puse a revisar y... La van a revisar y van a decir, no, esto no tiene nada que ver. En este nuevo que es de Zelda, así estoy así como de... ¿Qué habrá sido? N cantidad de cosas, créeme. Literalmente el corto es cuando Otamón entra a la... A la casa de los científicos y ve a la Loli. Pinche Haru. Perdón, es que tanta pinche Faramaya para fallar. No digas esas cosas, Brimi. Se me olvida. No digas esas cosas. Él dijo Loli. Loli está bien. Porque puede entender que decimos LOL. 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 Es que su reacción es buenísima de... Ya viene a que me mejore. No, no, mejor no. ¡Qué horror! Por favor, sé débil. Odio. Odio cuando no tienen debilidades. Soy bien perrón. Vaya, gracias. Volvemos al capítulo de Burger King viendo estas memorias. No, ya, ya, ya. Ya, ya, ya murió eso. ¡Lo intenté! ¡Los gordos aguantan demasiados balazos! Está uno. ¡El escudo de grasa es impresionante! Quería dejarlo con poca vida, pero me lleva a la verga. Ya oíste parodias. Dijo verga. Llévatelo. ¿Él es la verga, parodias? Sí. Él es la verga. Solo en cinés. Una aventura del corazón y la verga. Una aventura que entrará a lo más profundo. ¡Hola, yo soy tu verga! Marta y Gareda presenta. Marta y Gareda como la voz de la verga. ¿Por qué ahora solo Marta y Gareda? Porque está de moda, güey. Está de moda. Me salen comerciales de Marta y Gareda siendo raramente sexual. ¿Saben por qué está de moda? Sí, por Fuga de Reinas. No. Por su comercial de Netflix. No. Que sale puro en YouTube. No. ¿Por qué más? Porque dijo en una entrevista que ella rechazó una película con Robert Pattinson. O sea, también. Y luego sacaron otra madre donde una anécdota de ella donde supuestamente se cae y adivina quién la agarra. Robert. Ryan Gosling, güey. Ryan Gosling. Y todos dicen, no mames, pinche mitómana rara. Que miente. Porque dice, ¿cómo puede ser que rechazaste una película con Robert Pattinson para hacer no manches Frida? Y es como, todos dicen que está mintiendo. Porque ¿sabes cuánto venden esas películas en México? No mucho. ¿Sabes cómo se quedan en top? No. ¿En Netflix? O sea, sí, pero no venden ni madres. De hecho, ese es el problema cuando cancelaron lo del... ¿Viva México? No, no, no. El pinche... ¿Lo del fideicomiso para cine? Ah, fideicine. O sea, no hacían las... O sea, las películas eran hechas no porque ganaran mucho dinero, sino porque... ¿Sino porque tenían que hacerlas? No, porque iban con el fideicomiso y le decían, ah, dame... Tres millones de pesos para hacer una película. Les costaba medio millón y se chingaban en el medio millón. ¿Y nunca lo hicimos eso? Ah, porque... Porque hay dos mundos. Ah, sí, ah, ya. Yo dije... ¿Por qué? Como los vi diferentes y dije, ya son dos personas. Yo recuerdo que la primera vez que escuché sobre fideicine fue cuando vi la de una película de huevos. Es cuando me enteré de cómo funcionaba fideicine. Y luego, güey... Y tus huevos... Yo no usé fideicine, yo usé dinero de mi cosita. ¿Y por qué no? Estaba ahí, era gratis. Creo que les tienes que hacer un pitch para que te... Ajá, sí. Para que te digan el video. Pues llevas a tu hermana este speech. Denme el dinero. Piches, 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 piches. El güey que... Que está... Que hizo Bowser. Está ahorita en una hora. Hoy, sábado, 6 de mayo. Ajá. En la tienda de cómics de mi ex. Ah, ¿sí? Sí. ¿Va a dar concierto de piches? No, va a firmar autógrafos. Dice que odias estar aquí hoy, Premier. Sí, porque podrías haber estado ahí para que te firmara tu peluche de Bowser. No tengo uno de Bowser. ¿No? No. Bowser cochino. ¿Tú tienes uno, Parodius? Tenía uno, no lo encuentro donde quedó. No encuentro el frasco donde estaba. No, güey. Tengo un amiibo de Bowser. No cuenta. No se firma tan chido. Como un peluche. Lo que sí es que mi abuela me regaló un peluche de Mario hace una semana. Ah, pero sí. No es por competir, güey, pero yo también tengo un peluche de Mario. No, pero es que yo tengo dos. Pero es que se me sube tierno porque mi abuelita llegó, dice, como en los viejos tiempos. Y me dio el peluchito. Yo de... No, abuela. Los tiempos actuales también compro. O sea, ¿has comprado peluches tú? Últimamente no. Me han regalado. Desde hace cuánto que no compras. ¿Qué es esa madre? El último peluche que compré oficialmente fue mi Mewtwo. Ah, ya, sí. Ese fue como cuatro o cinco años. Sí. ¿Tú? ¿Cómo hace cuánto? No. Ah. Siete. Siete, ocho años. ¿Neta? Wow. Ajá. Más o menos. Sí, es bastante. Yo, literal, el año pasado. No. Sí. Sí, el año pasado porque compré el Torchic y compré el Monokuma de peluche. Yo el peluche que quiero es el Coraidón. Quiero un peluche de Coraidón. ¿En un frasco? ¡Ay, hijo de... ¡No! Y en sí, últimamente me han regalado peluches. Me regalaron otro Mewtwo. Me regalaron un Bills. Oigan, oigan, oigan. Me regalaron un Sr. Bills. Ajá. Y las todas. ¿Aguantas otro balazo? No. ¿No, verdad? Sí, qué broma. Ajá. No, no, no. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Te dije que no. Voy a curar a Makoto porque se está muriendo. ¡Wow! ¿Qué fue eso, padre? El cráneo cuando gira. Es como... ¡Wow! Dije, ¿por qué...? Es como el B-Tool-Juice para Pag, güey. ¡Wow! Tú, 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 tú. A ver, voy a poner pura guardia. Y quiero que te rindas. Y te vengas para acá, cabrón. ¿Cuánto te darán? Es que no he visto peluches que me gusten. No he hecho tres años porque le pedí a mi papá de Navidad a Don Kirby. Ah, eso es un mono. Nice. Tiene forma de amigo. No sé por qué me acordé de este cuate que hace una saga de videos que se llama There Is Something About y te insertas un nombre de juego ahí. Me acordé de la imagen de Kirby sosteniendo una cruz en esa animación. Es un Kirby con una crucecita, esa es la más secreta. Y una biblia además. Están buenísimos esos videos. Creo que he hecho toda la saga de Kirby. Hay una weadísima donde creo que los enemigos eran el sol y una luna y nada más llega Kirby y les da una cachetada en la cara para tranquilizarlos. ¿Qué esperabas que pasara? No entendí. Es que cuando tienen a veces muy baja vida. Se rinden. Se rinden y te dicen, ah, ya, me voy contigo. Y se unen automático. Pero este wey. Sí, sí, ya cuando no quieren es como no van a querer y ¿para qué estamos aquí perdiendo el tiempo? Me hizo enojar el cabrón. ¡Ay, cabrón! Sí, se fue con todas las balas. ¡Pinche federal, no mames! ¿Por qué ahí ya? Porque está bonita. Porque está en medio. Ya veo. Dale. ¡Bang! Eso fue pues igual nada más para... ¿Ya ves? Ya, 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 ya. No mames, no mames. Piches. Piches balas y yo tratando de ser feliz. No me interesas. Y Haru trae la pistolota. Son las agranadas, ¿no? Sí. Y nada más tiene un disparo. Confiaré ciegamente en que estamos avanzando. Sí. Sí estamos. Es que volvimos a una zona similar, pero es... Mira, mientras el mapa está en rojo, quiere decir que estamos... No lo hemos visitado. Ajá. Pero eso también quiere decir que esta parte se va a volver, este... Pues mira, ahí están las trampas esas para ratones, así que... Chance otra vez va a involucrar estafas. Lo que no encuentro son las semillas del caos. No he encontrado ni una. Eso es cierto. Si las pides al metaverso después. No me interesan realmente. Son para el logro. Pero realmente no estoy buscando el logro aquí nada más. Acabarlo más al 100%. Al 100% posible. Sí. Bueno, ya tienes el harem armado, ¿no? Ya no te falta nada. Falta, bueno, Mishima. Falta Mishima para acabar el obligatorio harem de todos. Pero seguramente se va a acabar hasta el contenido post-juego o algo así. ¿Alguien hizo un mod? Ajá. Joker femenino. Ah, este está chido. Pero no es nada más un cambio de... De look. De modelo. Sino es voces, es cambio de contexto en historias. También usa cosas femeninas. Ya ven que luego hay ropajes y todo eso. También los usa. O sea, sí es un mod completo. Este no va a dejar bien pasar. ¿No cambia animación de las de 2D? Eh, anime. A esos no manches. ¿Cuál es 2D? Ah, no. De hecho, si lo ves el modelo, es la misma cara, pero tiene pelo largo. Eso para que cuando entres a los menús, se parezca. Ah, ya, 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 ya. Sí, porque tampoco pueden hacer tanto. Pero sí hicieron bastante. Y eso me da esperanza a nuestro mod que haremos con todas las voces. ¿Están listos? Hacer un guión enorme para leerlo todo. Ya, bueno, ya está en español la mayoría, así que... Solo sería la adaptación de la forma de anime y ya. Y de hecho, o sea, para la traducción me iría con los... Con los nombres en... Digo, las líneas en inglés. Ya. Que considero que están bien adaptadas. ¿Podrías checar sus stats de nuevo, Premier? Adivina el tamaño de la virga que tengo aquí adentro, carnal. Pinche cascadueces. Desearía nunca haber checado. Tiene su pelvis hacia adelante, el señor. Ok, lo que hace y quitó. Yo nada lo vi, yo dije, ¿por qué está el cascadueces aquí? Es Oberon. ¿Por la virga? Es el rey de las hadas. El sueño de una noche de verano. Cierto. Por favor, parodias tu conocimiento de... Yo solo he visto Hamlet completo con Benedict Cumberbatch. Ok, eres débil a esto. Te puedo... ¿Cómo impartirle en mail? Ok, qué... Sé serio, dice. ¿Ya le viste la virga, güey? Se la estoy apuntando, no te preocupes. Es que está impresionante. Qué pena, si me lo hubieras pedido. Sería una pena de que alguien la vaya. Qué poca madre me taparon el texto. Pues ahora va el serio. Ok, no le gustó. Bueno, aparece en mi lugar. Yo no soy el que le dé la voz a ese güey. Aparece un grupo de descubrimientos. ¿Tú no dijiste lo de la virga? Estoy bien puesto para recibir un dildazo, una virga. Cualquiera de los dos por ambos extremos de mi cuerpo. No me lo voy a llevar. Ya me voy. Verga. Uno era la voz de la hada, el otro era la voz de la verga. No me dejan comerme el queso, si no soy rata. Pero te dejo comértela entera, güey. No es cierto. Yo no como entera. Ahí. Ok, empieza la mecánica. Se activaron las estatuas. Por fa. Me da risa que pongan su pose cool. Estoy esperando que sea... Se ve de por mes. Sí. Estoy esperando que sea como las nuevas tortugas ninja o algo así. Ratas ladronas. No puedo ir acá. No. Entonces, ¿dónde está el acceso? No, ¿ves? Loyo allá detrás. ¿Dónde acá atrás? Al lado del queso, ahí. Ah, sí. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Soy una rata. Yo voy por el barco. Aquí voy. Soy como Fiebol. En la historia de América, ¿cómo se llama? Ya podemos pasar. ¿Un cuento en Nueva York? ¿Cómo se llama? Un cuento americano. Un cuento americano. Qué buena película. Pero no hay catos en América y las calles de queso son. ¿A dónde vas, migrante? No, no, no. No, no, no. Siglo equivocado. Ahí eran buena onda. Aparte, no era negro. No, pero era latino. Me gusta que es una alegría enorme de tanto a la inmigración y cómo el sueño americano es una basura ya. No acabó feliz la película. Acabó feliz, pero no mames. ¿Acaso no la recuerdo bien? Es que no te acuerdas de la 2, güey. Pero es que si te fijas muy bien, todas las escenas donde Fiebol está sufriendo son momentos como que serían muy patriota de Estados Unidos. Fíjate muy bien en esos detalles. O sea, salen banderas americanas, himnos americanos cuando Fiebol está en sus peores momentos en toda la película. Tiene años que no la veo. Años, décadas, tal vez. Yo la compré en Apple TV. Es de mis películas favoritas. ¿La ves con doblaje o en inglés? Me gusta más el doblaje. ¿Fue aquí? ¿O no? Siento que no. Sí, sí fue aquí. ¿Sí? Porque el que hace la voz de Zeus en Hércules es el papá de Fiebol. Tiene una voz padrísima. Él es de Miami, creo. Sí, exacto. No. Fue doblado. Hércules se dobló con Ricky Martin. A ver, vamos a sacar. Pero no sé si solo fue Ricky Martin en Miami. En Miami, sí. ¿Quién sabe, güey? No pienso nada de pensar, güey. Si no es la mujer que hace a Carmen, porque ella es un indicador de que fue hecho en Miami. Un cuento americano. ¡Ah! Un cuento americano 1, 2, 3 y 4. Ahorita que doblaje me acordé, me salió, estaba viendo TikTok y de repente me sale, pinche Alfonso Bregón. ¡Ya tengo TikTok! ¿Eh? Sí, güey. No, déjame. Sí, güey. Uy, inmediatamente, güey. Déjame, abro mi TikTok que lo encuentro. Ah, el doblaje fue hecho en Los Ángeles, no Miami. Ah, sí. Es el que es más o menos. Los Ángeles es aceptable. Es. No es más tan malo como Miami. Fieble es Laura Bustamante, Tania Ratonovich es Erika Robeldo, pero su voz de canción es Alit San. No te la manejo. Guillermo Romano es el papá de Fieble. O sea, en relación a Los Ángeles es mejor que Miami, pero es como un Cuernavaca es mejor que Miami, ¿no? O sea. Aún así, este, el doblaje de un cuento americano no se me hace malo. Realmente no se me hace malo. ¿Por qué? ¿Así? Ahí está, güey. ¿Es ese? ¿Es este? ¿Es ese video que parece un señor borrachín ahí? ¡PIRRRA! Ya ves, le pongas arroba para Alfonso Obregón. Le pongas hashtag o arroba. ¡Que no voltees! Déjale, le doy seguir a mi papá de TikTok, Alfonso Obregón. ¿Verdad? Y recuerden, si van al TikTok de Alfonso Obregón, digan que los mosquejuegos los mandaron allá. Sí, y cualquier cosa, ya dijo el señor, ¿eh? Mínimo le voy a poner arroba. En todo Detroit. ¡En todo Detroit! ¡PIRRA! ¡PIRRA! Los mosquejuegos mandan saludos. ¡PIRRA! Se paralizó. ¡No, pendeja! Hay que comisionar eso, güey. ¡Ah, pendeja! ¡Le mando saludos a los mosquejuegos! ¡PIRRA! ¡PIRRA! ¡Ay! Todos están paralizados. Necesito ataque físico, por eso. Parodias. Mande. Dame otro chocolate. ¿Quieres un poco de estas bolas chocolatosas? ¿De qué otro? ¿Saben parodias? Nada más son tres. Son tres. Lo tendré en reserva eso. Yo sé. Chocolate, se vino en mi boca. Nos dimos unos besotes, gente. No, yo le doy el besote. El chocolate es código para besote. Besos de chocolate. ¡WOW! Es que si uno nos ve un cráneo. Y nada más acelera de repente. Sí, de la nada. Parte de nuestro mod cuando se acelera, se escucha en el fondo. ¡WOW! Por favor, deja de gritar. Ya, Estefan, por favor. ¿Por qué? Porque me caga. ¡WOW! Tu pinche voz. Gritando como el loco, güey. Tú no te oyes, pero yo sí. Oh, claro que me escucho. Me retumban el cráneo mis gritos. Ajá. Así que cállate primero y vas a seguir gritando. Porque sus pinches huesos lo aguantan. Concedo. Si no me van a pagar, al menos denme un like, ¿no? Un arroba, ¿no? Hijos de la mierda. Etiquétenme, ojetes. Este Obregón, cagado. Un excompañero mío está tomando clase con él. ¿Y qué te dice? No, está chido. O sea, Obregón tiene su propio método para... Para educar. Entrar en personaje y todo eso. Es como, ah, chido, vas a aprender. Luego, o sea, lo que muchos les faltan. Es bueno, lo que me da la idea de Obregón es que es sin mamadas. Te dice lo que necesitas. Sin nada de... Va a dar alrededor, con cuidadito, no. ¿Le estás cagando o le estás cagando? Hazlo bien. Oye, 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 oye. Oye, cabrón. Dote, ¿qué dijo? ¿No podemos hablar? ¿Por qué no? ¿Por qué no sabe hablar? Pero no me importa. Estos son de los que tienes que sacar la guillotina. ¡Ah, sí, güey! Sí, nada más es por guillotina porque es una combinación de tres cabrones. Tienes toda la razón, parodias. Este es otro momento en el que el Premier se está inventando todo. No, no, no. Oilo, oilo. Oh, puta madre, ya lo vimos. Oilo. Ah, venga a su madre. Venga a su madre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué chingada madre de la virga? ¡Uah! Están tristes. No, tienes un sexo de pedazos. ¡Ah, no mames! Somos de México, cabrón. Bienvenido a la condesa. Ojalá, güey. Ojalá, güey. Así la dejan de gentrificar. Está bien, pinche gentrificado. El otro día fui a mi restaurante de tacos favorito. ¿El tizón? ¿El tizón? Ajá, ya está bien gentrificado, cabrón. Verga. Las salsas, ya ves que antes te ponían como una araña de metal y te ponían las salsitas en... Sí. No, ahora son botes que tienen un medidor de picosidad. ¡Ah, no mames, güey! Y te llevan los tacos en esos platos para restaurante que tienen como... Que son para los tacos gringos, ¿no? Ya ves que tienen como una ondulada. O sea, el taco ondulado este. Sí, no, no. O sea, la... ¡Ah, ya, ya, ya! La de metal. Que es donde se ondulada y te ponen los tacos ahí encima. La presentación. Ajá. Es como... Aparte de que en la condesa todos usan la calle como su extensión de restaurante desde la pandemia. Horrible. Ya deben quitar eso, los... Todo un chingo eso. Y este espantoso. Me sentí tan mal conmigo mismo. ¿Por qué, güey? Porque dije... ¿Por qué no maté más gringos? Porque no podemos... De las nacionalistas. No tenemos acceso a armas, campeón. Sí, exacto. Aquí sí hay leyes en contra de eso. Aquí solo tenemos una tienda de armas. Aquí tenemos un mejor sistema. Sí. Un mejor sistema de... De control de armas, aunque todos se sacan del mercado negro. Pero aún así tenemos un mejor control que está sonido. ¿Sabes de dónde vienen las armas del mercado negro? Exacto. O sea... Lo que le digo a mi tripulación gringa, así de... No tiene ni idea del control de armas que hay aquí en México. Es mejor que el de ustedes. Ya se lo llevo su cara. No, no, eso es increíble. Creo que nada más existe una tienda de armas. Sí, es lo que acabas de decir. Lo que yo dije. ¿Te lo dijo? Perdón, no te escuché. ¿Por qué no te importa? No, 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 no lo veo. No te preocupes. Yo ya tengo mi arma que lo compré al cártel. Me encargaré del parodiado. ¿Qué compraste? El arma. No mames, parodiado. Te estoy amenazando. ¿Pero qué clase de arma? La que te mata, güey. ¿Qué importa? Es un arma. Hace piu, 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 idiota. Hace bang y te mueres. ¿Qué más quieres que sea un arma? ¡Pero qué tan grande es el bang! ¿Qué importa? Te mata. Y si tienes silenciador, no escuchas. Ah. Ah, huevo. Ya. ¿Otro irritable? ¿Por qué? ¿Ese también es de fusión, campeón? Porque estoy, soy verde. Me hicieron con salsa verde, cabrón. Yo creo que sí, porque tiene dos cabezas. No, los irritables son lo peor. Ok. No sé, me acuerdo de otra forma. Ok, no te gustó. Ya suelen matar a cualquiera. Estoy a punto de ser víctima de esto. También yo. Joder. Ah, pensé que sea Joker. Joder, yo también pensé que sea Joker. Yo. Joder. Gente, quiero que le hagan un servicio a la sociedad. ¿En serio vayan con Alfonso Obregón? Y dígale que los mosquedos lo enviaron. Y quiero que... No, no voy a hacer ese tipo de politicitad rara, güey. Ya, gracias. Porque me da pena con el señor... ¿Qué? De decirle... Lo enviaron. Pero lo pueden encontrar en TikTok como arroba alfonsoobregón92. ¿Por qué 92? No sé, güey. Él no nació en el 92. Yo sé que él no nació en el 92 y no sería más joven que yo. Sí. Es más joven que yo. No, Baroc me cae bien. Ah, este güey. Pues yo creo que el que bueno es que se desbuena onda. No mames, güey. Pues yo creo que... Ah, pues este güey. No, el del... Seguro ese pega bien duro, ¿eh? Entonces Ganesha. Ganesha. Sí, güey. Ganesha nunca lo usó. ¡Oh! ¿Qué dijo Premier? ¿Él? No, Morgana. Morgana habló. Ah, qué chido. Que ya mandamos a la verga a Ganesha porque me caía bien gordo. Ah, ya veo. Porque era gordo. Ah, ya veo. Soy gordofobia. ¿Qué es el chiste de decir? Millas. Sí, no soy muy listo con los chistes. Ya lo hemos establecido antes. Ok, hay otro pendejo de estos. Quesito. No hay nada, ¿verdad? No. Sigamos haciendo el paso. ¡Eh! Tien, 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 tien. Yo cuando le dije, mira qué buena sorpresa. Nunca me imaginé verlo acá en TikTok. ¡Qué sorpresa! Sí. Se está burlando de ti, Premier. ¿Te vas a dejar? Sí. ¿Vas a permitir lo que para él se está haciendo? ¿Sí? ¿Me puedo burlar yo también de ti? ¿Me lo permites? Sí, pero después de eso me muero, eh. Ah, ¿lo puedo guardar en el momento justo? Sí, momento ideal cuando te mueres. ¿Momento ileal? Ideal. Tengo el poder de la Death Note en ti. Para determinar cuándo. ¡Mata! ¡A Premier! Un güey que dijo que nunca iba a haber One Piece vio One Piece. Y qué feo, opinó de One Piece. Y dice después un comentario que decía, güey, o sea, porque después estaba ya recomendándole. Dice, ¿esto es lo que pasa cuando ves One Piece? ¿Tienes ese impulso de recomendarla? Sí, es la mejor obra literaria de la historia. Claro que quieres recomendarla. Sí, yo no tengo contexto, pero creo que me spoilearon una imagen de One Piece. Hay mucho, güey, se te olvida. Hay tanto, güey, que te han spoileado en tu vida que no sé siquiera tienes la menor idea. ¿Puedo decirlo? No sé, güey. ¿Quieres spoilearle a la audiencia? No sé, yo nada más vi a Luffy con cabello blanco. Ah, sí, se pinta el pelo. Ah, si vas a la frikiplaza, güey. Un día después, ¿eh? De que pasó eso. Un día después en la frikiplaza, eso. Sí, la neta. Atascado, aparte. Sí, o sea, no. Mira, te voy a decir algo de lo que le dije a la gente en una transmisión. No importa si te spoileamos. Alguien te spoilea. No, ¿eh? Porque no te vas a acordar, ¿eh? Y One Piece es una historia predecible, pero bien ejecutada. Así que no importa. Ajá, sí, no es como que... Sí, no es como... Y aparte, si yo te digo que alguien se muere, no te vas a acordar para cuando lo leas. Créeme que no te vas a acordar. Eso sí. Y luego no sabes si sí se murió, güey. Ah, sí, güey. Ya tengo dudas. Yo pensé que Bon Clay estaba muerto, güey. ¿Quién? Y al final de Red, hay una escena de él bailando quién sabe dónde, güey. Y esa mamada, güey. ¿Y Red es canónico? Según yo, sí. Sí. No, sí, sí y no. O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, no hay lugar donde caiga cronológicamente, pero sí tiene sentido lo que sucede. La historia no es canon, pero los personajes que introduce sí. Ah, ya. Uta es canon, ya lo dijo Oda. Así se llama, no te la está mentando. No lo procesen como mentada, madre. Uta es canon, pero también es como... No es canon, o sea, sí es canon ella, pero no la historia porque al final de la película, spoiler, se muere, pero no. Porque es como... Ahora no. Entonces, realmente no importa lo que te digan los spoilers. O sea, el hecho de que sepas que Luffy un día se le va a poner el pelo blanco no te dice absoluta y realmente nada. Nada. Es como si te digo, hay chido de Bleach, ¿se le pone el pelo negro? ¿Importa? No. No, exacto. No. Nada más hace como que lo vi con una imagen que dice, ¡spoilers! Y era Luffy ya de blanco. O sea, te podría decirme, ¿sabías que Ichiwe es un Quincy? Y ahorita no te vas a acordar de mí. Te voy a decir así de, ¿qué? Y para cuando tengas que... Si veías algún día Bleach, es como... ¿Qué? ¿Eso es una ballena? No, eso es un bote de reno. Sí. Pero es una ballena gigante. Sí, es una ballena gigante. Sí, es una ballena, mira. Dije bañera, no ballena. ¡Mu! Es una ballena de One Piece. ¿Cuántos minutos llevamos? ¿36? ¡30! ¡Ah, mira! Buena vista. Gracias por vernos, gente. Gracias por seguir a Obregón, gente. Ahora, ¿qué le decimos? Ya que a Obregón, güey. Ah, sí. Ese fue la llamada de acción. Y pongan... Y quiero que me pongan en estos comentarios si lo hicieron. O sea... Quiero confirmación. Y si no lo hicieron, también póngalo. Ajá, ¿y por qué? Y si no lo hicieron, ¿por qué? Porque él nos ha dado tanto. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Persona 5. ¡Royal! ¡Royal! ¡Royal!